Yo soy Jeff Caruso, tu amigo, el dueno de Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Yo soy Alex Rayas, manejador de ventas. Ofertas tan buenas que solamente ocurren aquí, en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram, donde tu felicidad es mi garantía. Aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram, donde su felicidad es nuestra garantía, nos ha hecho la agencia número uno en ventas de Chrysler Dodge Jeep Ram, desde King City hasta Santa Bárbara. Nuestro proceso incluye un equipo de ventas y financiamiento con gran conocimiento, un proceso sin presión y precios muy, muy bajos. Este es el 2014 Honda Pilot. Este carro es perfecto para usted y su familia. Tiene interior de piel, es para ocho pasajeros y viene con quemacocos. Vengan a verlo hoy aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Aquí les presento este 2013 Chevrolet Impala LT. Tiene suspensión individual en cada una de las cuatro llantas, una transmisión automática de seis velocidades, sus interiores impecable como nuevo. Es ideal para transportar a los hijos y a todos los sobrinos. Venga a verlo, lléveselo aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Aquí en Santa Maria Chrysler cuenta con una gran selección de carros semi-nuevos, como Hondas, Toyotas, Nissans, Ford y Chevys. Y claro, con una gran selección de Chrysler Dodge Jeep Ram. Aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram, les garantizamos el precio más bajo que el Cali Blue Book. Además, cada carro viene con su reporte de inspección. Este es el 2010 Ford Ranger. Este carro tiene el 2.3 litro, cuatro cilindro motor, con muy bajas millas y muy eficiente en gasolina. Vengan a verlo hoy aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Aquí tenemos este 2011 Nissan Cube Sport con motor 1.8. Es un auto extraordinario. Algo muy importante, no tiene puntos ciegos. Cuando estás en el interior puedes dominar una vista de 360 grados si el cuello te lo permite. Es muy amplio los interiores. Con mucha comodidad puedes estar adentro. Lo va a disfrutar toda la familia. Ven a verlo y llévatelo aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Su felicidad es nuestra garantía aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Todo comienza en el trato que usted recibe. Como amigos, como familia. Cuando esté usted lista o esté usted listo para adquirir un auto nuevo usado, permítanos ayudarle. Venga usted aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Si no tiene usted licencia, no hay problema. Si tiene usted bancarrota, no hay problema. Si tiene usted un ITIN Number, aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram siempre será bienvenido. Aquí está el extraordinario equipo humano que se va a asegurar que usted se vaya a casa en el auto que usted quiere y se convierta en uno de nuestros felices clientes. Llámenos o venga aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram, donde su felicidad es nuestra garantía. Este es el 2011 BMW Serie 128. Está muy limpio, con muy bajas millas y el precio está fenomenal. Vengan a verlo hoy aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Aquí tengo esta 2009 Sarm BUE XC. Sus diseñadores disfrutaron mucho realizando esta aerodinámica forma que la hace muy segura en carretera para transportar a toda la familia. Tiene suspensión individual en cada una de las cuatro llantas, una transmisión automática de cuatro velocidades, los interiores muy amplios, la familia puede viajar cómoda y segura. Ven a verla, llévatela aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Es la tienda de camionetas más poderosas en la costa central. Porque mire, esto significa poder. Es una camioneta extraordinaria para el trabajo. Esta es la Ram 2500, la Heavy Duty. Lo puede llevar a la chamba y además se puede usted divertir mucho manejando esta poderosa camioneta. La Ram 1500. Tiene más caballos de fuerza que la Chevy Silverado. Además, es muy eficiente en materia de consumo de gasolina. Tiene todos los aditamentos para que puedas arrastrar una trailer y el sistema para que puedas llamar Hill Star en caso de emergencia. ¿Qué te parece? Las Ram 2500 y la 1500. Camionetas muy poderosas y además con un alto rendimiento en el consumo de gasolina. Venga aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. O llámenos. Haga usted un buen trato en una de estas Ram. Su felicidad es nuestra granja. Este es el 2011 Chevy Camaro. Este carro tiene el 3.6 litro V6 motor en estándar. Es muy deportivo y el interior está bien limpio. Vengan a verlo hoy aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram, donde su felicidad es nuestra garantía. Ahora tenemos aquí este 2009 Toyota Corolla LE. Amado por muchos este maravilloso automóvil. ¡Qué línea! Los interiores para viajar cómodo para la familia. Tiene una transmisión automática de cuatro velocidades. Ven a verlo, llévatelo aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Este es el 2010 Nissan Frontier. Esta camioneta es de seis cilindros y en estándar. Tiene doble cabina y también tiene camper atrás. Vengan a verla hoy aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Los Jeep son los clásicos vehículos deportivos 4x4. Para terracería o para lo que tú quieras porque son muy lujosos. El nuevecito Jeep Renegade. ¿Cómo lo ven? Te lo puedes imaginar en los caminos de terracería. Ven por uno de estos aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. El Jeep Grand Cherokee. Es el SUV que ha ganado más premios. Es a todo lujo. Muy funcional. Ven aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Llévate uno. El Jeep Wrangler es el mejor para los caminos de terracería. El Wrangler ha sido nombrado el mejor 4x4 de la década. Nuestros clientes se quedan muy felices aquí con nuestro departamento de servicio en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Donde su felicidad es nuestra garantía. Nuestra garantía incluye mecánicos con conocimiento de todas marcas. También tenemos precios competitivos en el mercado. Y cuenta con Raite a la casa gratis. Llámenos hoy para saber las ofertas en nuestro departamento de servicio. Como todos nuestros compradores felices, usted también lo será. Eso es mi garantía personal. Si está en la busca de un carro semi nuevo, asegure de parar aquí primero en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. O si no, visítenos hoy en santamariacdjr.com. Donde su felicidad es nuestra garantía. Hola, yo soy José Robles de Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Si tiene un vehículo que quiere dar dentro o quiere venderlo, tráigalo. Aquí estamos para servirle. Le compramos su vehículo. Si tiene un vehículo que quiere dar dentro o lo quiere vender, tráigalo y le damos una estimación. Aquí estamos para servirle. Llámenme al teléfono, por favor. Este es el 2007 Nissan Altima. Este carro es muy espacioso, muy limpio y tiene muy bajas millas. Vengan a verlo hoy aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Yo soy José Robles de Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Si tiene un vehículo que quiere dar dentro o quiere venderlo, tráigalo. Aquí estamos para servirle. Le compramos su vehículo. Si tiene un vehículo que quiere dar dentro o lo quiere vender, tráigalo y le damos una estimación. Aquí estamos para servirle. Llámenme al teléfono, por favor. Los vehículos Dodge son los clásicos poderosos americanos. Aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram vas a encontrar una gran selección de ellos. Y seguramente te vas a llevar uno de estos. El Dodge Dart es muy eficiente en el consumo de gasolina. Tiene un gran paquete de tecnología. Un panel digital, un sistema de navegación que te lleva a donde tú quieras ir de una manera muy fácil. Y además unas poderosas bocinas Alpine. La Dodge Durango es una camioneta muy resistente con interiores de lujo para toda la familia. Muy segura. Ven por una de ellas aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Los clásicos americanos, poderosos y furiosos. Los Chargers, los Challenger. Son muy eficientes en gasolina. El diseño es único. Ven aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Este es el 2014 Honda Pilot. Este carro es perfecto para usted y su familia. Tiene interior de piel, es para ocho pasajeros y viene con quemacocos. Vengan a verlo hoy aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Aquí tengo esta 2009 Sarm BUEXC. Sus diseñadores disfrutaron mucho realizando esta aerodinámica forma que la hace muy segura en carretera para transportar a toda la familia. Tiene suspensión individual en cada una de las cuatro llantas, una transmisión automática de cuatro velocidades. Los interiores muy amplios. La familia puede viajar cómoda y segura. Ven a verla, llévatela aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. ¿Qué tal? Me encuentro aquí en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Es la tienda de camionetas más poderosas en la costa central. Porque mire, esto significa poder. Es una camioneta extraordinaria para el trabajo. Esta es la Ram 2500, la Heavy Duty. Lo puede llevar a la chamba y además se puede usted divertir mucho manejando esta poderosa camioneta. La Ram 1500. Tiene más caballos de fuerza que la Chevy Silverado. Además, es muy eficiente en materia de consumo de gasolina. Tiene todos los aditamentos para que puedas arrastrar una trailer. Y el sistema para que puedas llamar Hill Star en caso de emergencia. ¿Qué te parece? La Ram 2500 y la 1500. Camionetas muy poderosas. Y además, con un alto rendimiento en el consumo de gasolina. Venga aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. O llámenos. Haga usted un buen trato en una de estas Ram. Su felicidad es nuestra garantía. Los Jeep son los clásicos vehículos deportivos 4x4. Para terracería o para lo que tú quieras porque son muy lujosos. El nuevecito Jeep Renegade. ¿Cómo lo ven? Te lo puedes imaginar en los caminos de terracería. Ven por uno de estos aquí. A Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. El Jeep Grand Cherokee. Es el SUV que ha ganado más premios. Es a todo lujo. Muy funcional. Ven aquí a Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Llévate uno. El Jeep Wrangler es el mejor para los caminos de terracería. El Wrangler ha sido nombrado el mejor 4x4 de la década. Si usted está lista o listo para adquirir un auto nuevo usado. Pero no tiene licencia de conducir. No se preocupe. Porque si usted tiene un ITIN Number. Si a usted le pagan en efectivo. Si tiene matrícula consular. O si recibe su pago en efectivo. Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Hace el resto. Nuestros clientes se quedan muy felices aquí con nuestro departamento de servicio en Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Donde su felicidad es nuestra garantía. Nuestra garantía incluye mecánicos con conocimiento de todas marcas. También tenemos precios competitivos en el mercado. Y cuenta con righte a la casa gratis. Llámenos hoy para saber las ofertas en nuestro departamento de servicio. Como todos nuestros compradores felices, usted también lo será. Eso es mi garantía personal. Si está en la busca de un carro semi nuevo. Asegure de parar aquí primero. En Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. O si no, visítenos hoy en santamaríacdjr.com donde su felicidad es nuestra garantía. Hola, yo soy José Robles de Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Si tiene un vehículo que quiere dar de entre o quiere venderlo, tráigalo. Aquí estamos para servirle. Le compramos su vehículo. Si tiene un vehículo que quiere dar de entre o lo quiere vender, tráigalo y le damos una estimación. Aquí estamos para servirle. Llame al teléfono, por favor. Llame al teléfono, por favor.